Este año, la empresa de animación española, BRB Internacional, creadora de Willy Foe, D'Artakan, David el Nomo, Rui el Pequeño Cid, Kobe y otras grandes producciones, estrena la serie de Invisimals. Será la primera serie de animación basada en un videojuego español. Pero hoy, vamos a hablar del primer videojuego español adaptado al mundo de los juguetes, a través de un juego de mesa creado por Exim. Es el videojuego de Pelotín, creado para SMX en febrero de 1986. No sé quiénes son sus creadores. Lo que sí sé es que es un Pac-Man, que parece que ha sufrido el síndrome de Zelda 2. Porque aunque el personaje es una bolita, el juego es en scroll lateral. Pelotín está en el castillo del Conde Drácula. Y antes de que caiga la noche, tiene que abrir todas las ventanas. Y así poder reducir a cenizas a todos los murciélagos que le están acosando. Pelotín puede ir a los lados, y saltar para evitar a los murciélagos. De esta forma abre las ventanas. Luego tiene que tomar un ascensor, pero una vez que sube, ya no puede bajar. ¿Y desde cuándo Drácula tiene ascensores? Bueno, si los hay a la edad media de Zelda... El juego es bastante fácil en las primeras fases. Después van un poco más rápido. Pero no os preocupéis, ya que las vidas y los continuos son infinitos. En los niveles más avanzados, nos encontraremos con el mismísimo Drácula. Aunque con un aspecto de Batman. Sí, para el año que se hizo el juego es una mierda en comparación con otros títulos. Pero si tuvo el privilegio de obtener merchandising... Es decir, un juego de mesa... Sin duda fue un gran paso para el videojuego español. Y es que... No todas las cosas grandes empezaron bien. Aquí tenéis unas imágenes de Broken Sward. El montaje del director. Al ser un remake, hay nuevas fases. Y aunque conserva el doblaje original, en las lagunas del doblaje... Han puesto un nuevo actor para George Stobars. Con lo que el doblaje sale un poquito... chapucero. Ya sé que un redoblaje es pecado. Pero ¿qué les costaba contratar de nuevo al doblador antiguo? El asesino había sido demasiado listo como para dejar pruebas incriminatorias al lado de su cama. El bolsillo estaba vacío. No encontré nada en el bolsillo. Volví a dar la vuelta en los pantalones. Rebusqué con cautela en el bolsillo y encontré un pase. Ponía Thomas Merlin, Grubber Electronics Corporation. No había nada en el bolsillo. Volví a dar la vuelta en los pantalones. El armario era una pieza de mobiliario impresionante, antigua y sólida. Era él el cuerpo del viejo. Parecía mentira que le hubiera visto vivo hace solo unos minutos. Salvo por un fragmento del centro, el espirgo se había roto en mil pedazos, al que tendría siete años de mala suerte. Alcua3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.